Bueno, aquí seguimos con el contenido de República de la Verdad. Vi por ahí que Benjamín Rodríguez me escribió y me dice, mira, en sintonía desde San Jerónimo, pues mire, un abrazo para usted. Gracias por apoyar República de la Verdad. Y ustedes saben, señores, que aquí traemos invitados de lujo, personas que siempre hacen aportes a la sociedad. Y justo por esto aprovechamos su presencia en el país de una mujer emprendedora, coach, no sé, un espíritu que te motiva. Yo siempre como que soy mucho de las vibras y definitivamente que Inaros Curvi, me dio lucha hasta pronunciar el nombre. Ella me dice, mi amor, que eso es algo taíno. ¿Cómo es? Sí, sí. Inaros en taíno es espíritu de mujer. Espíritu de mujer. O sea que tus padres cuando pensaron en ese nombre dijeron, no, es que es para que esté empoderada. Para que esté empoderada. Es emprendedora y motivadora de emprendimiento, pero también es speaker. Así que bienvenida a República de la Verdad. Y qué bueno que en tu ruta has hecho una parada aquí para compartir con los amigos televidentes esa inspiración, señores, para que se animen. Buenas tardes. Yo encantada para ti. La pandemia nos obliga. Qué placer estar aquí contigo. De paso yo quiero aprovecharte, sabes que el tiempo siempre es cortito y yo quiero aprovecharte mucho. ¿Qué es emprender? Esa palabrita se ha vuelto como muy popular, pero mucha gente a veces habla, bueno, emprender, poner un negocio, no sé, pero ¿qué tanto implica emprender? Emprender no es solamente poner un negocio. No. No, emprender pueden ser tantas cosas. El simple hecho de que tú persigas algo, ¿verdad? Que estés laburando en algo, ya eso es una parte de emprender. Un emprendedor puede ser un cantante, puede ser un pintor, puede ser un político. El emprendimiento no es un negocio. No es un negocio el emprendimiento. No. Es algo que tú deseas y que lo persigues. Y que lo motorizas. Ajá, que lo persigues. Ah, muy bien. Entonces, de entrada, ¿quién es Inarus Curvy? ¡Wow! ¡Claro! Bueno, Inarus Curvy es una puertorriqueña que después de pasar por muchos momentos difíciles, por un divorcio que le costó mucho, decide trabajar con su autoestima y se encuentra. ¡Oh! En ese proceso de encontrarse, comienza este nuevo proyecto en el que estoy trabajando ahora. ¡Wow! Dios mío, qué profundo y qué, o sea, ¿cuánto de ti estás dando ahí? Pero entonces, este proyecto, porque es simplemente para que los amigos televidentes tengan más detalles en qué consiste este proyecto, qué es lo que ofreces, qué pueden encontrar las personas que de repente ven Inarus Curvy y dicen, no, pero yo déjame ver, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿qué la gente puede encontrar en ti, en tu proyecto? Pues mira, yo comienzo con una idea de emprendimiento social. ¿Emprendimiento social? Sí, emprendimiento social es más enfocada en la comunidad, en devolver a la comunidad algo. Muy bien. Entonces, comienzo con actividades, por ejemplo, el Día de Reyes para los niños, que lo hago desde el 2018, en el que llevo una actividad del Día de Reyes a niños en diferentes regiones del país, aquí en República Dominicana. Muy bien. Después de eso, pues entonces comienzo a enfocarme un poquito más en los emprendedores, en ayudarlos, a darle becas, quizás darle la mano en preguntas que tenían. Y luego de eso, también me muevo un poquito a lo que es el Día de las Madres. De las Madres, sí, sí. Nosotros tuvimos una actividad en la estación del metro de Mamatingó. Ah, pero Dios mío, mi amor, en Villamella no te aguanto. Sí, qué bien. ¿Sabes por qué? Porque en Villamella salen muchas mujeres a trabajar todos los días. Y se nos olvida que a lo mejor ellas necesitan una palabra de aliento. Entonces, nos enfocamos con un poquito más en devolverle a la comunidad esa parte del cariño que se recibe. Y entonces, ahora nace lo que es Simplemente Inarus Kirby. Simplemente Inarus Kirby. ¿Qué es Simplemente Inarus Kirby? Simplemente Inarus Kirby va a ser un programa de 30 minutos en el que yo voy a invitar, voy a tener emprendedores. Ah, pero muy bien. Que han tenido fracasos y que han tenido momentos de éxito. ¿Qué ellos han aprendido y qué pueden aportar para que sean historias de inspiración a quien las ve? ¿Todo el mundo puede ser emprendedor? Claro que sí. Pero Inarus, ¿cómo que sí? ¿Cómo que sí? Porque eso claro que sí, tan rápido, hay que explicármelo. ¿Cómo que sí? ¿Todo el mundo puede ser emprendedor? Yo, como te comentaba ahorita, yo creo que los emprendedores, tú naces con el deseo de emprender, pero todo el mundo tiene dentro esa chispita de que quizás, quizás, no te da miedo, pero quizás, no sé, quieres ser tu jefe, quizás tienes un sueño y lo quieres perseguir. Yo pienso que ese es el corazón de un emprendedor. Pero entonces, ese corazón de ese emprendedor, Inarus, le da unos miedos por ahí. Porque, por ejemplo, está bien, tú dices que todos somos emprendedores, que ese empuje, que si tú motorizas ese deseo, ya tú eres un emprendedor. Bien por ahí. Pero, como la sociedad dominicana lo ve, hablo, bueno, el lenguaje dominicano, como nuestra sociedad lo ve, cuando tú le hablas a alguien de emprender, le estás diciendo, aquí, básicamente lo estás asociando a un negocio, a una independencia económica, a que dejes de ser empleado en un futuro, que trabajes ahora, ahorres, no sé, tengas un dinerito y que trates de poner un negocio para que en lo adelante seas tu propio jefe. Y no necesariamente con asuntos piramidales, sino con negocios de verdad. O sea, que usted venda un producto, un servicio, lo que sea, y que puedas luego ya como esa libertad financiera que todos queremos en algún momento. Pero entonces, sucede que hay muchas historias que no son positivas. Muchas personas que lo intentaron y en el camino, mi amor, mira, ahí, lo perdieron todo. Pero tú sabes una cosa. ¿Por qué pasa eso? Dentro de esas historias negativas, vas a tener una lección de vida. Una lección de vida. Y entonces, yo creo que es importante que antes de que tú decidas emprender, te asegures de que tengas las bases sólidas. Ah, muy bien. Para que tu negocio sea exitoso. Asesorarte. Sí. También a nosotros, la cultura latina se nos enseña que nosotros tenemos que depender de un salario todos los días. Para poder estar tranquilos y alcanzar el éxito financiero. Sí. El éxito financiero no es tener millones de dólares. El éxito financiero es que tú con poco, que tus deudas sean menos que lo que tú recibes. Ya con eso tú tienes éxito financiero, así sea mil pesos lo que tú recibas. Si tus deudas son 200, ya tú eres una persona exitosa financieramente. Pero, por ejemplo, tú decías que cuando comenzó tu proyecto, me dijiste a mí, fuera de cámara, que inició en el año 2018, que estaba dirigido a la mujer como público objetivo en principio. ¿Por qué primero comienzas con las mujeres y luego decides expandirte? Que me parece muy bien eso. ¿Tú sabes por qué comencé con las mujeres? Porque en mi proceso de divorcio, yo comienzo a darme cuenta de que mi autoestima estaba por el piso. Sí. De que a mí me habían criado con una mentalidad de que la mujer era para atender su casa. ¿Qué? Que era para, sí, para cuidar a sus hijos. Y que no podía ser mucho más allá de perseguir el sueño de su esposo. Cuando yo me divorcio y me veo prácticamente sola. Ay, ay, ay. Ay, te quitaron la base, el piso. Sí, sí. Sí, ahí es donde yo comienzo a trabajar con mi autoestima y me doy cuenta que como yo había muchas mujeres en esa misma situación. En esa misma situación. Entonces, luego entonces, ya tenemos el público de las mujeres, pero ¿en qué momento te dicen, no, pero espérate? Esto yo puedo también llevarlo a otras personas. Cuando yo comienzo a hablar de lo que es emprendimiento, comienzo a hablar de mi negocio online, de mi línea de jeans que estaba ahí. ¿Cuál es tu línea? Yo tengo una línea de jeans. Ay, pero qué fina. La vial es mi ar. Claro, claro. No, 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 voy a rebajar ahora sí, porque hay que ver cómo uno se ajusta a un jean de esos, ¿verdad? No, pero a mí para todas las tallas. ¿Para todas las llamas? Claro que sí. No, 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 te quedarían espectaculares. Me pasa a mujeres así, bien, ya tú sabes, bien, 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 ¿no? Sí, te quedarían espectaculares. Entonces, cuando comienzo a hablar de esto un poquito en las redes, veo que hay muchas mujeres y muchos hombres también con preguntas de emprendimiento, de cómo corro una promoción en las redes sociales. Preguntas como esas, ¿cómo hago que mi feed de Instagram se vea más atractivo? Sí. Entonces, yo no me conozco todo, pero conozco a quien sabe. Y me gusta eso, oye, pero me encantó. Yo no lo conozco todo, pero sí conozco a quien sabe. Y entonces, empiezo a invitar a estas personas, a estos recursos, a hacer live. Y me doy cuenta de que es un nicho mucho más grande de lo que yo imaginaba. Ah, pero súper bien, súper bien. Y entonces, en este caso, ¿tu historia sí es de éxito? Bueno, el éxito es relativo. No, no, pero hay que preguntar, o sea, tú eres quien vive la experiencia, es relativo, pero en términos como lo que sabemos, ¿es exitoso o no? Porque yo... Pues yo me siento una mujer exitosa. Excelente. Yo me siento una mujer exitosa, voy persiguiendo mis sueños, estoy haciendo lo que me gusta y estoy trabajando en ello. Así que ya por este lado, aparte de eso que tengo una familia espectacular, un hijo que adoro, ya eso es éxito por todas partes. Claro que sí. Entonces, tu programa que se llama... No, solo dice aquí... Simplemente Inaruz. Simplemente Inaruz Curvy, ¿dónde será transmitido? Bueno, comienza en el mes de agosto. En agosto ya. Yo terminé de grabar el día primero, grabamos las primeras ocho entrevistas. Ay, qué pena, organizada. Y los invito a que sigan en las redes sociales para que se enteren de por dónde va a ser el horario y todo lo demás. Por ejemplo, tú que eres puertorriqueña, estás en República Dominicana, imagino que conoces más países. Tú dijiste que en Latinoamérica se nos educa para pensar que siempre debemos depender de un empleo. En las escuelas, o sea, nunca te preparan para el emprendimiento, sino que usted se gradúa para conseguir un trabajo. Exacto. Me graduó de la universidad, hizo una maestría, pero es para conseguir un trabajo, no para yo aplicar esos conocimientos de manera independiente. ¿En cuáles de los países, según tu experiencia, este sentimiento está más arraigado? O sea, a tu juicio todo es lo mismo. Pues mira, yo comparo mucho mi país natal, Puerto Rico, con República Dominicana. Yo creo que vamos a la par. A pesar de, ¿verdad?, de que somos un pueblo americano, vamos muy a la par con lo que se nos cría, la cultura, quizás, y aunque suene feo, un poquito machista en ese sentido. También puedo hablar un poquito de México, que en México es básicamente… Ay, sí, está fuerte. Bueno, lo digo yo, mi amor, con el respeto de los amigos mexicanos, tú sabes que el oro alemanito, macho varón masculino, con pelo en el pecho, o sea, una cosa impresionante. Exactamente. Y aquí de poquito a poquito hemos ido más o menos las mujeres tratando de sacar cabeza, ¿verdad que sí? El otro día estaba en un programa aquí de radio y me llamaba mucho la atención de ver cómo las mujeres están tomando el empoderamiento para inclusive pertenecer o formar parte de la política, que yo creo que es tan importante, porque nosotras las mujeres venimos educadas con valores y los valores hacen tanta falta en nuestra cultura. Pero entonces también hay quienes piensan, Inarus, Kirby, que empoderamiento en la mujer es como sinónimo de quedarse sola, es una mujer… Sí, o sea, a esa, con esa nadie puede, porque imagínate, una empoderada de esas, hasta ese estigma, sí, de verdad, por lo menos aquí en algunas partes, si usted es muy independiente y no le importa porque usted tiene una meta y va para allá y se le… No, no, espérate, que con esa muchacha, o sea, te aíslan incluso. Creo que tiene razón, ¿verdad? Pero yo creo que el empoderamiento es más buscar, perseguir tu sueño y buscar una igualdad, que nosotros no somos mejores que los hombres, ni los hombres son mejores que nosotros, nosotros vamos a la par, hombro con hombro. Hombro con hombro. Pues por favor, me encantaría, ya me dice aquí Wilson que te voy a hacer la pausa, pero por favor, tus redes sociales, dónde la gente, si tienes una página web, algún número de teléfono, cuándo serán tus próximas conferencias, que sé que el año pasado en medio de la pandemia impartiste una que se llamaba Empodérate, crea en ti, y eso va para mí. Adelante. Bueno, pues nos pueden seguir en las redes sociales, es arroba Inarus Kirby, en Instagram y Facebook, también en YouTube. Y si quieren conocer un poquito más de Inarus Kirby, pueden visitar www.inaruskirby.com. De letrales Kirby, porque tú sabes que... C-U-R-V, chica o V, como le decimos en Puerto Rico, y griega. Pues muchísimas gracias, de verdad, estoy muy contenta, te sigo deseando mucho éxito. Gracias. Me encantan las historias de éxito, yo aspiro también a tener una que sea así, de éxito. Ya tú eres una mujer exitosa. Ok. De clara o por fe. De clara o de clara, que así sea. No, no, pero de verdad, uno quiere un futuro, que eso se siga, verdad, replicando. Y te agradezco muchísimo, ojalá que tu voz le sirva a todas las damas y hombres que ven este programa, República de la Verdad, para que si tienen una idea, ¿qué deben hacer, Yahuya? Ay, Dios mío, antes que... Perseguir su idea. Perseguir su idea. Ajá. Prepárense y persigan su idea. Aquí, 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 aquí. Prepárense y persigan su idea. Bueno, pues muchísimas gracias, Inarus Kirby. Kirby, ella dice Kirby, ya me aprende cómo te lo dice. De verdad que muchas gracias por estar aquí en República de la Verdad. Te deseo mucho éxito, que sigas visitando otros espacios para que la gente te siga conociendo, conozca de ti y que te siga apoyando. A los amigos televidentes, por favor, pedirles que se queden en sintonía, porque todavía queda contenido, señores, en República de la Verdad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!